Y yo soy de más entrevistas con la gente, con los chivarmonos Exactamente, mira que tenemos a... Oiga señora La verdad yo creo que usted viene a agancharse a los dos jugadores Dígame la verdad No, 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 no No siento que va por Matías Almeida Oiga, ¿desde cuándo de usted le va a la chiva señora? De toda la vida Oiga, ¿cuál es su jugador favorito a la chiva? Ay, aquí se está viendo por atrás Acá las comadres, ¿cuál es su nombre de corazón? Sí Oiga, ¿cuál es su jugador favorito a la chiva? ¿Para qué? Ay, qué rico ¿Cuál es su nombre de corazón? Esta es más emocionada que ella Oiga, ¿desde cuándo le vas a la chiva? Nada más compraste la camiseta ayer Desde los tres años Y chiva de corazón Hasta la muerte De nacimiento Ay, 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 compadre Chiva de nacimiento ¡Dale, no, no, no! ¡Dale, no, no, no! ¡Dale, no, 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 no! ¡Te cerca, te cerca! ¿Cuál es su nombre, campeón? Díaz Armando Díaz Armando Díaz ¿Desde cuándo le van a la chivas, compadre? De toda la vida De la catedral Este es de Guadalajara Así me dirá Mira nomás Yo pensé que iba a ser topless el señor Gracias, compañero Gracias, escuche el grito ¡Arriba la chiva! ¡Chiva! ¡Dale, no, no! ¡Dale, no, no! ¡Dale, no! ¡Dale, no, no! La jefa 98.5 de Univision Radio Véntase a las redes sociales Porque ahí se pueden llevar La playa autografiada De Chivas Y de playa autografiada De Santos Laguna Exactamente, mi queridísimo Luego, hacemos una coordinación Para todas las personas Que nos están viendo Si tienen la oportunidad De darse la vuelta En este momento En la HV5 Háganlo Porque de verdad vale la pena Hay un músico presente Estamos viendo Acá A las chivas Entrenando En su máxima En su máxima En su máxima Gracias.